Este 16 de octubre falleció el destacado periodista Luis Evidio Martínez. A propósito, el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de Nuestra República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, en su cuenta en X, ofreció las condolencias a familiares y amigos de Luis Evidio, destacado comunicador villaclareño. Luis Evidio entregó vida y corazón al periodismo, a los medios de prensa y en especial a Telecubanacán. Hoy despedimos a Luis Evidio, un ser querido y respetado. Para muchos de nosotros fue más que un compañero. Se convirtió en padre, amigo, hermano siempre presente, porque en los momentos de necesidad fue el primero en acercarse y tendernos su mano. El maestro de tantos también fue el viejo regañón. Ahora tenemos que aprender a lidiar con su ausencia en esa silla, en ese espacio que de tan suyo nadie quiere ocupar. Extrañaremos su verbo elocuente y sagaz, la pluma atronadora y sincera. Tendremos que quedarnos con el Luis Alegre, jocoso, exigente, pícaro, con el abuelo, el amigo, con el esposo de Hildita, como él le llamaba a nuestra compañera de trabajo. Porque Luis Evidio nunca dejó de ser un hombre auténtico, leal en primer lugar a sí mismo, a sus convicciones y a su profesión. Y batalló mucho, por él y por los demás, para consolidar su nombre en el periodismo cubano, pero también para dejarlo, justo como ahora, en lo más íntimo de quienes desde ya lo extrañamos. Nos dijo adiós cuando aún tenía mucho por darnos y mil planes para completar. Sabemos que luchó como un guerrero hasta el último minuto, pero la batalla fue demasiado difícil. Aunque ya no estés físicamente con nosotros, seguirás acompañándonos siempre y tu nombre seguirá escuchándose en nuestra casa. En tu casa. Luis Evidio Martínez, para el Canal Cubano de Noticias.